ala por aquí andaba la rossi pero creo que ya se fue no sé andaba por ahí la señora la señora esa ojito mundo bienvenida buenas buenas noches espero que te encuentres bien feliz martes para ustedes y para todos es correcto igualmente salito por allá en el directo del plan y que me play le pegué nada más que chulada chicas también regalame este poderoso la isla poderosa compartida estamos llegando a nuestra última carga listo listo no nos hagan para llegar nosotros nosotros nos quedemos todavía aquí en directo y hasta el 8 de directo que bote a la madre y es más voy a quitar tus muchos y el que se quiere unir a mi sesión adelante bienvenido esto va a ser con vos base o que es correcto un camión de base es correcta uuuh y no yo me quedo solo entonces ah me avisas wey como que te aviso pues si te vas a regresar ah pues si claro te avisas cuando regrese este entonces yo te estoy confirmando sabes por qué porque no puedo compartir tu pack de motores de este mod y el otro ah pues claro pues quita ese nada más ah lo quitamos pues si el de ese mod y ya con tokyo pero viene en el link de mediafire wey ah pues ahorita lo subo otra vez ojo vámonos para abajo what is your problem what is your problem quítese señora a la bestia no quítese quítese esto dice ustedes hasta las partes se copian quien 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 está comiendo para sacar en serio nada que me copia mi palabra le voy a copiar para donde copiando mis palabras no yo creo que estrellita arriba se está refiriendo a nosotros para mí a nosotros y quien se está copiando de quien para mí que estrellita arriba y el rox y el izando es la misma persona o sea que si si como freno el motor y si tu con el que andas en el otro convoy ojo no hombre no tu sí pero de poca madre así somos los danis así somos los danis tu con el otro convoy que andas en convoy ah el músico si ese loco siempre me copia nah el que me copia es el dani gameplays ay si ay si grite loco porque te frenas la queja pura queja el dani hoy eh pura queja no hombre si ve como es el copito por acá los danis que hace nos falta uno para nos falta un dani para hacer el 3d pura queja con el músico mano loco porque te frenas es bien quejón el compa loco no no creo oílo igualito así digo que me andas coquiendo el compa pero bueno así son así son oílo igualito las amigas del dani gameplays son mis amigas ojito ah que los sonidos del semo se escuchan muy perro no leve leve lo normal no te espantes esos frenos de aire se escuchan pero excelente bueno y no me va a ratico racita va que va no 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 déjame la sesión abierta así ahorita yo lo loquito tú termina tu directo normal y ya le estoy diciendo ahí ya lo quita loco rápido no ya ya vamos a darle a renudar ahora deja y luego lo quita loco no hay problema ojo no loco minzo estamos mientras rato vamos a hacer american también es neta a que vean la calidad chau 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 de casa por pasarse se le agradece un abrazo por el apoyo que es pasarse por acá ya que mi persona tiene la parte de narración para llegar a las 15 logo a la bestia en el youtube uuuuy no 8 raciones uuuuy no pincitito a la vuelta el danis te copia las palabras es correcto ve a veces están configurando que el danis copia el danis copia palabras ay que le pasa a esta cosa ahí está ahí está un beso en ventana que jaro el que me copia el que me copia el que me copia es el danis que me pregues ay jeee ay cheee abrazame danis no puedo vivir sin ti no me va a cambiar tu amor poti ojo el danis me atacó en todas palabras te quiero te voy a comprender este doctor loco ah se ve ya me pagó con esas palabras que ya me dudo esta estrella algo es algo algo es algo vamos a ver ya ves falta que me doren unas 100 estrellas más y listo lockbook vamos aquí rápidamente si comence me quita el de semo oíste ay cheee estrellita arriba eso que dijiste fue para dani o que para el músico si para el músico ay cheee no lo dije para el music play uy no falta una cosa para llegar a las 15 eh me duele yo quería llegar a esas poderosas instalaciones desde el fondo de tu amor ay las roditas se pusieron buenas justo cuando me voy a terminar directo cojón eh justo justo terminas directo y se pone la rola buena hijo hijo mano dejo a ver si no me hace un cambio a ver si no me regreso otra vez al allá al taller pero que no loco y y y lo de abrazarme no me deje ir no pues no te había no te sabía eso ojito usamos amigos vámonos tendidos vámonos tensos sí ahí está ya quedo no me reinicio la parte da bueno ahora estamos viendo ahora sí también ay no me voy al rato viste bye bye chau un abrazo que son tus pasajes se te agrae ahora estamos viendo al rato chau chau de la zona dios hayas abrazo diez vaya canciones músico otele a un bar dice 15 reacciones de hambre como si yo te veras y algo de esas otras generaciones de la gays de las gays la generación hongan la generación para ir a fomento el pismo con esta rola que está muy bella miembros al rato ojite bye bye chau te apuesta por su apoyo de la agradezco y un abrazo para todos, que tengan un buen día y lindo día, que tengan un lindo día, chau chau. Ojo, ahora sí, estamos llegando ya aquí, literalmente, ya nos quedamos cerritos en el Discord, ojo, ahorita vengo, va que va, me avisas, voy a aclarar aquí silenciado, me avisas, loco, va. En vez de ponerse a pensar en él, en vez de que me iba llorando por el chamu. Por el chamu, por, no, ¿cuál chamu, güey? Por la Maiti y por la Erika. Ya. Chau, bye. Adiós. Mamá, huevo, ese, no, ya, me voy, ya. Adiós, adiós. Ojo. Vamos a ver, debe de ver aquí cargas, obviamente, de...